Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a un nuevo video de mi canal y en esta ocasión chicos vamos a analizar paso por paso este fabuloso juego que vamos a encontrar que viene este año, se ha anunciado que viene este año, se llama Project PK Mobile es un juego muy al estilo de Monster Hunter, pero pienso, o sea, tengo mi idea que es basado en otro juego que salió para PC, que también está inspirado en Monster Hunter, así que sus orígenes vienen de Monster Hunter especialmente de Monster Hunter World y yo presenté este juego ya en el canal, pero yo voy a dar el link en la descripción de la página oficial de este video que vamos a analizar, para ver los detalles realmente, si ya lo hemos visto en Monster Hunter si están muy bien los detalles o los agregados y que me gustaría ver también este juego para móvil, pero de verdad, en sí, viendo el trailer y el gameplay, el pequeño gameplay que se muestra de verdad, tiene unos gráficos, ya los móviles subieron a otro nivel pero bueno, aquí estamos, la primera imagen que se nos muestra es dos cazadores corriendo dentro de este bosque parece buscando a un monstruo, fíjense también los detalles obviamente es una escena cinematográfica, pero a pesar de que no la van a ver con la máxima resolución por los cortes y todo esto le digo que la cinematográfica tiene muy buenos detalles vamos a darle a play fíjense ahí se van acercando aquí nos va mostrando el primer monstruo que se va llegando se parece un murciélago combinado con un dinosaurio, básicamente lo mismo o sea, no se parece un dragón en sí pero bueno, yo pienso que en este caso ya para el juego sería un dragón lo vamos a ver un poquito más cuando se va acercando fíjense ahí que básicamente es como es como un dinosaurio un murciélago nada más, pero no se parece mucho a un dragón de verdad estos típicos diseños así, pero fijándonos en la textura está muy bien logrado, o sea, se logra muy bien apreciar las escamas las arrugas en las patas, o sea, está muy bien solamente yo le sumaría, por ejemplo que el drama épico como tirando una flama de fuego o una bola de fuego, sería bastante épica pero al parecer ellos andaban buscando este monstruo para poderlo desde ahí, ahí se aprecia mejor con mejor detalle algo interesante, su cola como que no como que no concuerda con su cuerpo y también el cuerno va sincronizado parece con su cola fíjense que tiene como una especie de una luz azul no sé si esta luz tenga que ver con algún elemento extra que tenga además de que lance fuego obviamente porque aquí simboliza un dragón puede ser también que tenga la cola sea como una especie de flash al estilo de guíceros y el cuerno tenga alguna función especial que pueda aturdir a los cazadores sería interesante porque creo que Monster Hunter no se ha visto ningún monstruo con la cola que pueda aturdir con flash obviamente con el cuerno va a ser algo similar a guíceros pero con la cola no sería bastante interesante además que tenga otras funciones en la cola también sería mucho mejor aquí hay algo interesante que me llama muchísimo la atención y me encanta fíjense que este cazador tiene la armadura de este monstruo o sea, por más que lo vemos nos damos cuenta que básicamente es su armadura y la armadura me encanta o sea, es un típico como asesino que le queda bastante bien fíjense incluso en la cara del monstruo este que está detrás del árbol y la máscara que tiene el cazador son idénticas es que casi son idénticas entonces esto quiere decir y también el pelaje que tiene Blanco y la armadura del cazador también está con esta misma estructura es un simbolismo diciéndonos que este monstruo nos dará esta armadura fíjense incluso en las manos en las patas del monstruo también el cazador tiene estas mismas escamas que le protegen el brazo y también tiene el borde de abajo blanco y bendigó el monstruo prácticamente entonces esto no quiere decir que sí esta armadura será la que nos dará este monstruo y está bastante épico o sea, el monstruo se ve sumamente imponente se ve imponente se ve que mete terror cuando llega lo que me gustaría es que su estilo de combate sí sea bueno o sea, que no dececcione porque desde que salga este juego me encantaría conseguir esta armadura o sea, aquí por estética podemos decir que lo están logrando bien porque la armadura no siento que es copia de ningún juego y el monstruo tampoco se ve muy chulo y es bastante original o sea, hasta aquí la cosa está muy original aquí vemos otra escena pero aquí podemos ver con detalles chicos aquí hay un enfrentamiento posiblemente sea una intro para este lobo este monstruo yo creo que es de trueno de hielo de hielo, perdón porque se puede apreciar que tienen unas patas ahí con hielo pero se puede apreciar los detalles del juego fíjense las gramas fíjense la estructura de la capa del cazador se ve incluso las ranuras que está unida como con escamas de algún monstruo está bastante épico o sea, los detalles están muy bien logrados incluso se puede bien apreciar los detalles del martillo que a pesar de que tiene estos círculos y estas rayas se le ve también que la aura sale de adentro de la arma o sea, bastante épico no sé si es alguna especie de plus que tú le puedes activar al martillo para que haga mucho más daño recuerden que monstruo por ejemplo cuando nosotros cargamos el martillo se va cargando una aura pero se carga en el cazador no se carga en el martillo entonces si aquí quieren hacerlo un poquito más original posiblemente lo pongan esa aura en el martillo aunque la aura vaya cambiando en el martillo también sería bastante original pero podemos ver aquí que cuando un monstruo grita o ruge o va entre modo furia como que lo tira como esa onda al estilo de monte junto también tira pero el monte junto tiene una onda pero es del sonido o del viento a la hora de rugir aquí parece que te impulsa hacia atrás o sea el monstruo como que se libera del cazador y aquí entonces entra al modo furia fíjense aquí como va a enojarse posiblemente también sea que el cazador dio un salto hacia atrás no sé cómo cómo pasaría esto si es por ejemplo que él puede atacar con el martillo y el martillo tenga un movimiento de retroceso o sea que salte hacia atrás y esto sí es cierto es bastante épico porque el monte junto no está el monte junto está es que tú puedes girar pero que tú puedas pero que el monte junto en este juego perdón en vez de girar tú puedes atacar y retroceder atacar y retroceder o sea atacar y dar un salto hacia atrás atacar y dar un salto hacia atrás te da una ventaja enorme especialmente con un arma tan pesada como un martillo porque tú te puedes concentrar en la cabeza dar muchos golpes en la cabeza y tú puedes elegir porque también aquí se puede girar pero tú puedes elegir si por ejemplo el monstruo va a tirar una mordedura tú puedes elegir si quieres saltar hacia atrás para esquivar esa mordedura o si quieres si va a lanzar por ejemplo una bola de fuego o un ataque un aliento que le hace algún rayo pues tú puedes elegir si girar a la derecha o a la izquierda es bastante épico porque le va a sumar muchísima estrategia para muchísimos monstruos sean rápidos o lentos o sean robustos o ligeros y va a ser un plus bastante bueno que en el monte no lo tenemos en el monte solamente tenemos el girar el girar entonces si esto es cierto está genial pero también puede ser la segunda opción que propuse al principio algo bastante aquí nos viene a indicar lo siguiente nos está diciendo que el juego será mundo abierto al estilo Monster Hunter o sea ustedes saben que en los principios de Monster Hunter cuando nosotros iban a cazar un monstruo en la zona se dividían por partes y cada parte cada zona del mapa que terminemos tenía que cargar esa parte del mapa para seguir a la otra zona pero en Monster Hunter esto cambió radicalmente porque cuando nosotros salimos de una zona pues automáticamente sigue la próxima sin tener que cargar o sea se carga el mapa completo solamente no dice que se divide por zona hay una zona por ejemplo cervática hay una zona desértica hay una zona acuática entonces no dividen las cosas pero todo es un solo mapa aquí nos está diciendo lo mismo básicamente si tú te subes arriba de este risco y mira hacia el horizonte del mapa lo que tú quieras puede ver al monstruo puede ver el monstruo que se vea pequeño pero puedes ver en qué parte del mapa está entonces esto es bastante épico porque en las imágenes que se nos ha mostrado vemos árboles grandes enormes no sé si podemos subir árboles esto todavía no se ha confirmado pero si podemos subir en risco grande como aquí como en esta parte fíjense que también tenemos el detalle de que tenemos estos estas engramas o arbustos que podemos subir o sea podemos trepar al estilo como cuando lo añadieron o sea estaba en Monster Hunter pero se vio más en Monster Hunter 2 o Monster Hunter Unity de PSP que podíamos trepar por estos lugares y podíamos subir a riscos grandes o alturas mucho más grandes que obviamente el cazador no podía llegar entonces aquí se puede ver en el risco que el cazador subió por esta vía no subió trepando o sea no subió escalando sino trepando por aquí y fíjense que de aquí él está mirando hacia dónde está el monstruo o hacia dónde huyó el monstruo una de dos pero vemos que el árbol tiene básicamente la misma altura o mayor que este risco esto quiere decir que puede ser que también podamos trepar árboles y tener batallas arriba de los árboles esto también se vemos según The World y sería interesante también verlo aquí quiero vamos a detenernos aquí para porque aquí se aprecia mucho más los gráficos vamos a darle un poquito hacia atrás ahí fíjense chicos los gráficos que tiene este juego no se aprecia tanto si le doy un poquito hacia atrás se aprecia más pero fíjense los detalles el monstruo cuando está en modo furia cambia su aspecto esto es buenísimo esto es muy parecido por ejemplo cuando apareció la monstruo 3rd de PSP por ejemplo cuando apareció Ginoga o si no veré como le dicen muchas personas una de las cosas que nos enamoró de este monstruo en la intro fue el cambio de aspecto que obtiene cuando se transforma obviamente esto lo habían visto incluso en Ryan pero Ginoga lo hace de una forma más épica porque atrae como esta luciérnagas estos bichos eléctricos se alimenta de esta electricidad y aquí cambia su aspecto sus pelos se disparan escamas se abren entonces se ve bastante épico algo pasa aquí también con el lobito este que también vemos que se le pone una melena de hielo sus garras se incrementan se pone más grande de hielo también y posiblemente su cola también cambie para que haga más daño o la parte del lomo de atrás entonces vemos aquí que también hay ballesta obviamente tenemos esta ballesta aquí se ve bastante épico o sea se ve el ángulo cuando vamos a disparar con la ballesta es bastante extenso y esto es buenísimo porque nos ayuda a fallar menos o sea si el monstruo mientras más el monstruo se va acercando la pantalla va ampliando ampliando o sea no es no es que por ejemplo tenemos la mira y el enfoque del ángulo de visión siempre va a ser pequeño mientras más el monstruo se acerque el ángulo se va ampliando y esto es buenísimo porque por ejemplo nos ayuda a saber que tan cerca está el monstruo de nosotros también porque si el ángulo es muy ancho es muy estrecho a pesar de que lo podemos ver incluso con ángulos diferentes desde arriba o más a la izquierda pero mientras más se acerque el monstruo es mucho mejor es como más natural para la vista es más natural medir la distancia que está el monstruo de nosotros está muy bien pero fíjense aquí que aquí cuando estamos cargando un ataque con la ballesta se va acumulando una energía con unos brillos azules en la punta de la flecha esto quiere decir que es el ultimate de la de la de la ballesta este viene siendo el ataque más potente que tiene se agacha acumula toda la energía aunque se ve un poco de fantasía se ve como un poco como fantasía pero es un añadido interesante un añadido interesante que le da un toque diferente no está mal jugar un poco de fantasía en este tipo de juegos así que vemos ahí que le da un tremendo ataque potentísimo que le revienta toda la cara algo interesante también aquí que vemos es que aparece un monstruo y pasa algo que me sorprendió igual cuando vi la monstruación de 4 ultimate o 4G en 3DS y es que podemos montar monstruos si podemos montar monstruos y esto lo hacemos igual aquí en este juego sucede igual que es con una cadena o un arpón se atira como una especie una especie como de cadena o algo parecido y se engancha en el monstruo en Monster Hunter World obviamente esto pasa igual en Monster Hunter World sirve para para por ejemplo saltar y hacer varias cosas pero en Monster Hunter 4G lo vemos más porque podemos de lejos por ejemplo podemos tirarlo y saltar arriba del monstruo algo pasa aquí parecido lo que no se ha visto es que esté constantemente por ejemplo haciéndole daño al monstruo arriba no se ve esto pero si se ve que lo tira y se lanza arriba del monstruo esto quiere decir que si puede ser que suceda pero fíjense ahí está luchando con con el monstruo este que vimos detrás del árbol que se veía bastante épico la tira fíjense aquí también hay dos monstruos diferentes aquí se nos muestra dos monstruos diferentes le hago un poquito hacia atrás para poderlo apreciar fíjense de este del lado del lado derecho porque se adelantó aquí vamos a darle más hacia atrás fíjense ahí tenemos dos monstruos diferentes fíjense ahí de un lado del lado izquierdo tenemos una especie de mamut o una especie de toro no una especie de toro de tauro fíjense ahí bastante robusto y del otro lado obviamente tenemos el monstruo que estaba detrás del árbol el que se nos mostró la armadura y ambos monstruos fíjense aquí ambos monstruos vamos a darle un poquito hacia atrás ahí ambos monstruos le lanza el alpón salta fíjense que se ve incluso la rama del árbol que buen detalle lo tiró a la rama del árbol el alpón y pudo saltar y ahora parece que va a caer encima del monstruo en este caso no vimos un uso diferente para cada situación en el lado izquierdo vemos que lo podemos tirar a los árboles que están cerca y podemos impulsarnos y en el lado derecho vemos que se lo podemos lanzar a los monstruos cuando le pegamos podemos halar para saltar arriba de ellos entonces es una doble función es un detalle muy bien agregado aquí se nos muestra otro monstruo y a mi parecer es el monstruo que se nos mostró en el primer inicio del video que mostramos porque no es muy diferente se parece un rinoceronte rectil algo parecido fíjense ahí y parece que tanto puede volar como puede también pelear terrestre así que está muy interesante aquí están tirando algunos ataques fíjense ahí nos muestra que podemos desplazarnos hay movimiento o sea en vez de girar es desplazar o sea es como como una especie de un salto pequeño que podemos hacer muy pegado del suelo obviamente muy pegado del suelo podemos ser impulsarnos adelante y aquí podemos en el lado izquierdo él gira y luego ataca tira un ataque muy parecido al espada de escudo de la monster hunter en el caso de la derecha es algo más parecido a juegos de fantasía que hacen como esta especie de impulso así prácticamente pegado del suelo y pueden obviamente impulsarse un poquito más y poder hacer ataques así en pleno vuelo así que se nos muestra dos tipos de situaciones que están bastante épicas porque le estoy diciendo que todo va a depender de la situación que estemos y del monstruo que enfrentemos está muy bien porque nos hace pensar estrategias totalmente diferentes a las que estamos ya obviamente acostumbrados así que está muy bien los dos golpes fueron potentes aquí vamos a fijarnos en otras cosas miren los detalles que épicos están es que este juego no se parece de móvil es que no se parece de móvil pero fijémonos en los detalles que vemos en el suelo incluso los detalles son tan claros chicos que podemos ver las pedacitos de roca que están que se han devoronado debido al combate estas piedrecitas no están ahí por estar sino que se han destrozado debido al combate posiblemente también algunos de estos trozos sean partes del monstruo de escamas o de cuernos o de cola que se le han destrozado debido al combate son detalles porque si nos fijamos esta roca que está ahí casi en la parte superior izquierda no no tienen nada que ver con las demás partes de rocas que vemos ahí posiblemente sean detalles del monstruo que fueran cayendo entonces es muy interesante porque no sabemos si se le va a romper la cola si se le va a poder romper los cuernos no sabemos si es que el monstruo va a tirar fragmentos mientras le vamos dando o sea cuando le rompemos partes tiran fragmentos y lo podemos recoger del suelo que fuera también épico esa parte pero no sabemos entonces fíjense si se fijan los detalles son agregados bastante épicos que le suman detalle al juego que está muy bien no sé si se dieron cuenta el cazador estaba corriendo al contrario del monstruo y aún así dio la vuelta rápido y le tiró el gancho y pudo saltar arriba del monstruo fíjense y pudo saltar así que esto nos da un detalle muy interesante para decirnos a nosotros de que no necesariamente tenemos que estar de frente o sea que la forma de tirar el gancho va a ser automático y siempre va a estar fijo hacia el monstruo cuando lo tenemos muy cerca siempre va a ser al monstruo no va no o sea no es un gancho que va a funcionar que si que si estamos de espada al monstruo el gancho se va a ir al frente siempre va va a correr hacia el frente no si estamos cerca del monstruo el gancho si el monstruo está en la espalda va a dar la vuelta y lo va a lanzar entonces eso está muy bien porque en móvil si no se tiene ciertos controles o esta facilidad para este tipo de situaciones como estos ganchos que al parecer serán muy útiles en muchos combates especialmente con monstruos enormes es un poco tedioso que si tú estás si por algún descuido te pusiste de frente hacia otro lugar y fallaste el gancho y el monstruo estaba casi al mismo casi al lado pues suma un poco de frustración de verdad suma un poco de frustración así que me lo digo que esté así fíjense ahí ahí lo ataca aquí vemos un detalle bastante importante aquí hay un pequeño como gameplay o contrometraje del monstruo fíjense que el monstruo cambió este es el mismo lobo que vimos anteriormente fíjense que antes tenía una cola y cuando se enoja se abre en cuatro colas se le puso una armadura como de hielo fíjense sus patas sus garras se pusieron de hielo se puso algunos pelos cerca de la pata de hielo también las patas traseras tienen hielo la cabeza así la melena de la cabeza también y la parte de la espalda abrió como una especie de garras o de escamas puntiagudas bastante épico el lobo se puso bastante épico y esta es una de las cosas que amamos algo que mencionar también fíjense aquí aquí nos muestra otra de las armas que nos va a dar este lobo el lobo nos va a dar la espada de escudo vemos una espada de escudo aquí muy interesante vamos a darle otra vez hacia atrás para que ustedes la puedan apreciar fíjense ahí viene siendo como una espada de escudo la espada que tiene el personaje que está frente al lobo o sea frente a su cabeza que está al lado de su cabeza tiene la espada de escudo de este lobo si nos fijamos tiene de hielo el escudo de hielo y se parece muchísimo a como está diseñado la parte puntiaguda esta del lobo cuando se está enojado así que es un inicio de que esta espada de escudo será de este lobo así que está bastante bien y el otro personaje tiene una espada dobles una espada duales no sabemos de qué pero algo interesante que también le suma muchísimo emoción al juego es que hay sangre fíjense al sangre en Monster Hunter no hay sangre o sea no hay sangre o sea es algo que me enoja un poquito pero no hay sangre incluso cuando le pegas con esta arma de fuego se ve una chispa se ve una chispa tiene una chispa aunque me hubiera gustado que se viera el efecto de fuego para que vean que de fuego pero al mismo tiempo le dio un crítico le dio un crítico pero si se ve que le hicimos un daño a una parte de un monstruo porque hay sangre y hay chispa debido al elemento de la arma no sabemos si vamos a si van a utilizar aquí el elemento fuego o el elemento chispa no sé pero se vio muy interesante esos detalles cuando lanzaron fíjense aquí que el lobo lanza como una especie de giro y cuando choca con los escudos lanza esta chispa o esta luz reflejando de que hubo un choque no hubo un choque o recibiste un ataque potente del monstruo esto también es buenísimo porque es que yo amo estos ciertos detalles porque a la hora de jugarlo directamente enamora más enamora más del juego fíjense que aquí están nos dan otro detalle de que también habrá chicas o sea podremos personalizar el personaje porque los dos el primero y el tercero son chicos y la del centro es una chica ella tiene una ballesta el primero tiene una espada grande y el de atrás pienso que tiene una espada de escudo o doble espada entonces esto es buenísimo también porque obviamente no solamente chicos jugamos videojuegos también chicas y hay personas que le encanta jugar con chicas yo tengo amigos que juegan Monster Hunter que siempre ha jugado con chicas no sé por qué no sé por qué cada quien con su gusto pero a mí me encanta es jugar con chicos tener un chico o sea para como que se se adapte más como parecerme como que soy yo que estoy dentro del juego pero hay hay personas que le encanta jugar con chicas debido a porque incluso a veces di que le gusta más la armadura de la chica o etc pero está interesante que también esté añadido este detalle creo que se fijen aquí y es que esta espadez de una sola mano o sea tenemos otro estilo de arma de una sola mano o sea antes vimos una espada escudo vimos duales vimos una espada grande un matillo ballesta o sea ya básicamente tenemos como seis armas pero ahora se nos suma que hay una espada de una sola mano no sé si viene siendo una grisma o algo así pero tenemos una espada y sé que debe de ser súper rápida al estilo de estos guerreros de medieval que utilizaban una sola espada sin escudo era bastante potente y bastante rápido entonces aquí tenemos una parecida o puede ser también que sea la espada grande que vimos anteriormente aquí vemos el mismo monstruo otra vez que estaba detrás del árbol aquí se ve más imponente ¿no? es como una especie de de pie grande pero ligado como con un león o un tigre ¿no? es como un tigre pie grande es una combinación chulísima porque se ve brutal se ve muy imponente y espero que quede la talla ¿no? pero al parecer por los detalles que se pueden ver este tigre enorme va a ser como más ofensivo obviamente es muy agresivo va a ser ataque y ataque porque hasta ahora no le veo como como un toque de elemento ¿no? no le veo solamente le veo que va a ser puro ataque y velocidad puede ser también aquí este es el dragón que le mostré al comienzo y fíjense que aquí cuando entra en modo furia la parte detrás igual a estos dinosaurios antiguos la parte detrás viene siendo como unas aletas que recorren toda su su vértebra parece que se se pueden eh parar y se le ponen como estas estas puntas de color azul no sé qué simbolismo tendrá esto o no sé para qué será pero está interesante fíjense que también que cuando sucede el grito del monstruo lanza esta onda muy al estilo de sonido o de viento para como para captar la atención del público jugador y ver lo imponente o sea el que quiere poner imponer su fuerza no su 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 ferocidad entonces es una forma como de de imponer miedo puede ser a otro monstruo o a los mismos cazadores pero está bastante bueno ese efecto siempre de estos gráficos fíjense aquí nos hicieron algo interesante y es que vamos a ponerle un poquito hacia atrás fíjense aquí no es una espada escudo que tiene no es una espada escudo es un arma es como un martillo un martillo espada algo bastante extraño al principio era una espada luego le le puso algo y adquirió una una onda de trueno no sé si es que va a haber algunas esferas o piedras que tú le vas a poder impregnar o ponerle a las armas y las armas pueden adquirir un elemento esto sería buenísimo esto de verdad si esto es así esto es buenísimo ¿por qué? porque yo puedo usar cualquier arma cualquier arma que me guste puede ser un arma por ejemplo cada arma imagínense lo siguiente que cada arma tenga por base un elemento bien entonces debido a la situación si por ejemplo yo tengo un arma de veneno y voy a enfrentarme a un monstruo que su debilidad es hielo pues yo no tengo que hacer un arma de hielo solamente tengo que comprar unas piedras de hielo que por ejemplo cuando se la se la coloque a la arma por 5 minutos o por 10 minutos mi arma cambie al elemento hielo esto sería buenísimo buenísimo se lo juro que sí vemos aquí que cuando va a lanzar un ataque especial lo que es la espada grande pues adquiere esa onda de fuego diciéndonos que va a lanzar el ataque más potente de la espada y que cambia ese efecto o ese ese color de fuego bastante interesante al parecer chicos ahora si se puede apreciar la arma que tenía que se ve con la onda de trono es una hacha es una hacha vemos aquí muy parecido a la Monster Hunter 3 Ultimate o a la Monster Hunter 3 de Wii cuando apareció por primera vez la espada la hacha espada muy parecido fíjense ahí incluso puede ser que sea más parecido a la hacha carga de la Monster Hunter 4G de 3DS más parecido ¿por qué? porque vemos que cuando le iba a colocar esto se veía un escudo y se veía una espada pero luego que la activó pues se la volvió una hacha entonces posiblemente que sea una combinación de espada escudo y de hacha sería estupendo y ahí termina lo que es el gameplay aquí termina con un golpe y eso sería todo así que ya saben este juego se llama Project PK este fue mi análisis completo acerca de este juego lo que podríamos ver y lo que me gustaría ver en el juego recuerden voy a estar atento a este juego para traerlo e inmediatamente aparezca en la tienda japonesa o china pues traerlo para ustedes para que lo puedan compartir poderlo jugar con ustedes porque se ve sumamente épico por último me encantaría que tuviera modo online y que se pueda obviamente tiene modo online pero en todo el trayecto del gameplay solamente vi tres jugadores me gustaría que mínimo sean cuatro mínimo sean cuatro máximo sean cuatro perdón máximo sean cuatro para así poder compartir con más personas pero bueno chicos hasta aquí el vídeo me ha alargado muchísimo pero he analizado parte por parte para traerle todo este contenido aquí a este canal así que si quieren seguir disfrutando de este tipo de vídeo suscríbete al canal compártelo deja tu comentario acerca si te gustó este juego para yo tenerlo presente entonces y traerle pronto este APK de este fabuloso así que me despido chicos mi nombre es Jackson Tellius y me despido adiós